Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. ¿Qué le espera a Masterchef en 2019 tras llegada de Annette Michell a Venga la Alegría? Masterchef, uno de los grandes programas dedicados a la gastronomía en México, volvió a estar en el ojo del huracán en relación con la conductora Annette Michell, quien impactó a los fans con su presencia en Venga la Alegría. Diferentes portales de espectáculos dieron a conocer que Masterchef México contaría con una de las mejores temporadas en 2019, pero lo anterior hizo a los fanáticos preguntarse qué pasaría si Annette Michell no estuviera en el proyecto. A pesar de que no se tiene más información sobre quiénes serían los participantes seleccionados para Masterchef, lo que sí se confirmó en los pasillos de la Jusco es que los ganadores de las anteriores emisiones no formarían parte de la iniciativa, y también está en duda la presencia de Annette Michell. Se rumora incluso que en Masterchef se podría tener a los ex concursantes que quedaron en los mejores lugares de las emisiones pasadas, o a los que causaron más revuelo, aunque por el momento nada está tallado en piedra. Entre los ex cocineros que repuntaron en Masterchef se encuentran los nombres de Maru, Pastor, Pablo Martí, Lourdes y Gemi, por enlistar algunos famosos. Recordemos que entre los ganadores se ubican Alan, Berta, Honorina e Ismael. Volviendo al tema de Annette Michell llega a la memoria el 20 de mayo, cuando se registró la primera visita de la presentadora de Masterchef en Venga la Alegría, por lo que algunos usuarios pensaron que ya no estaría en la iniciativa gastronómica. Inclusive, la euforía aumentó debido a que Annette Michell no brindó más detalles sobre los proyectos en los que estaría más adelante, por lo que la duda sigue en el aire y hasta se creó la hipótesis de que tendrían que buscar a otra presentadora. Después de que Annette Michell fue a Venga la Alegría como invitada recibió múltiples halagos en internet, por lo que se interpretó como una buena señal para integrarla de planta a la emisión matutina. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!